Música Ambañeros se oscurecieron mis días Cazó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba Triste mañana, sentí perder un tesoro Mi caballo rucio modo donde yo siempre coleaba Ambañeros se oscurecieron mis días Cazó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba Triste mañana, sentí perder un tesoro Mi caballo rucio modo donde yo siempre coleaba Chau! 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 Chau!